Buenas noches, esta es la información deportiva. Un plan maestro que cuenta con inversión, financiación, tiempos y logística, se puso en marcha para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018 aquí en Barranquilla. Con el comienzo del desarrollo de los diseños de los diferentes escenarios deportivos, arrancó en firme la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018. Según el secretario de Recreación y Deportes del distrito, Joao Herrera, las maquetas de algunos ya están listas. Tenemos los diseños de Tomás Arrieta y del Coliseo Humberto Perea, hay que hacer algunos diseños ahora del IASCHEWIN, del Lomelio Martínez, del nuevo velódromo, y lo estamos avanzando, lo estamos haciendo. Entonces próximamente estaremos socializando los diseños e informando a la gente, pero ya se tiene contemplado cuántos deportes van a hacer, son 36 disciplinas deportivas, 56 campeonatos que van a desarrollarse en 16 días de competencia. Herrera confirmó la llegada de miembros de la Odecabe para el próximo 11 de septiembre. Nosotros estamos preparando una primera visita que tenemos del Comité Ejecutivo de la Odecabe, que sería el 11 de septiembre de este año en curso, donde presentaremos un primer balance y un primer informe de lo que se ha avanzado en obras, en logístico, a nivel conformativo de organización de lo que es la sede de Barranquilla 2018. El funcionario distrital indicó que la organización contará con un plan maestro que incluye inversión, financiación, tiempos y logística. Guillermo Carbonell, Las Noticias, un compromiso con la verdad.